Buenos días, doy la bienvenida a todas las compañeras y a todos los compañeros que se han reunido el día de hoy para dar seguimiento a ese módulo, a este módulo de su diplomado en pensamiento crítico. Bueno, el pensamiento crítico es, pues, más o menos lo que nos ha hecho, lo que nos ha distinguido como especie. Buenos días, Jesús Alberto. ¿Cierto? Que es lo que nos ha distinguido como especie. Yo, aparte de otras cosas más profundas, el hecho de que el ser humano no es un animal, si lo comparamos con otros animales, especialmente rápido, especialmente veloz, que especialmente nade muy profundo por mucho tiempo, que pueda respirar en el agua y a la vez respirar en el aire. No es particularmente alto, tampoco es particularmente chaparro, suficientemente como para poder infectar a otros, o a otras células. Pero, ¿por qué los osos, que son más fuertes que los seres humanos? ¿Por qué las águilas que vuelan más alto que lo que quisieran, bueno, más bien, vuelan, ¿no? Y ningún ser humano puede volar por sí mismo. ¿Por qué los tigres, que son tan feroces, los leones, que son tan temibles? ¿Por qué ellos están en zoológicos del ser humano y no el ser humano en zoológicos de los tigres, de los osos, de las águilas? Es que tenemos una facultad que nos hace diferentes. Y esta diferencia se configura en nuestro pensamiento, en nuestra manera de concebir la realidad, en nuestra manera de apreciar las cosas, en nuestra facultad de hacer hipótesis respecto a lo que va a pasar Ah, ok, justo con la licencia. Este, sí, no hay problema que tengas tu cámara apagada. Este, pero, ya saben que los demás que no tengan algún problema, digamos, técnico, como lo está teniendo Julio César, por favor, ya saben que uno de los lineamientos de la escuela judicial es que mantengan sus cámaras encendidas porque si no, pues, puede ser que acaba pasando como le pasaba a San Francisco de Asís que le daba predicas a los peces en el río Estaba predicando Seguramente los peces no no escuchaban lo que decía el santo Pero, pues, el santo se imaginaba que lo escuchaban Este, bueno, les recuerdo estos lineamientos Sin duda que no va a ser mi papel estar recordándoselos a cada uno Pero, en fin Bueno Entonces, está estamos hablando de la sana crítica que es lo que nos distingue como una especie de una de las cosas más importantes que nos distingue como especie de los demás animales Entonces lo que se refiere la sana crítica para que lo entendamos bien es una manera de pensar Es una manera de pensar que se distingue digo, por varias por varios elementos No 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 Espero que estemos viendo la presentación todos Sin problemas Si alguien tiene algún problema para ver la presentación por favor le pido que me lo haga saber para que le pongamos solución a su a su problema Muy bien Edgar Muchas gracias Vamos a hablar un poco de la sana crítica Ya les había adelantado que es una manera de pensar Es una manera de pensar que se relaciona no solo con la especie humana sino en concreto con un tipo de persona la persona moderna la persona que pone la racionalidad por enfrente de otras de cualquier otra consideración Tenemos una multitud de reglas para que nuestro pensamiento se acerque a un pensamiento crítico pero ahora quisiera destacar algunas pocas reglas que creo que nos se dan de mucha utilidad sobre todo en lo que se refiere al al ámbito contencioso jurídico y especialmente ya ya iremos viendo cómo se cómo se aplica en concreto al ámbito electoral bueno la escena crítica es una frase es una es un binomio de es un una expresión que surge en el siglo 19 por primera vez se introduce en la legislación española la legislación adjetiva española en la ley de enjuiciamiento civil y o antes en la ley de enjuiciamiento criminal que parecís como lo llaman al código de procedimientos penales a finales del siglo 19 1882 1885 más o menos esa frase ha sido exportada a otros muchos códigos procesales civiles y penales a lo largo no solo de España que tampoco es que tengan tantos sino a lo largo de América Latina ahí hemos absorbido gran parte de la de la de la acervo cultura jurídico español como tantas otras cosas que nos hemos visto influidos o beneficiados o simplemente estamos en el ámbito cultural la primera es que la escena crítica nos permite acostarnos a las circunstancias cambiantes y locales intemporales las particularidades del caso concreto eso es eso parece no tener así gran importancia pero si se fija es la definición de inteligencia porque se dice que un un ceto animal es inteligente o tiene inteligencia o porque el pulpo es inteligente el porque el 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 delfín porque los cuervos porque los chimpancés son inteligentes porque saben ajustarse a las circunstancias cambiantes en su ámbito local a cada momento que se les presenta saben solucionar solucionar problemas que tienen un caso muy claro es que un cuervo que es uno de los animales más inteligentes estaba parado en la rama de un árbol y a ese árbol había notado un poco de comida un hilo un hilo en el final un bocado de comida ese cuerpo estaba parado sobre el hilo pero si hubiera sido otro animal más tonto hubiera volado hacia la comida para comérsela pero entonces se hubiera caído la comida no sé cómo se les ingenio a este cuevo para que en el pico empezara a jalar el hilo lo jalaba y lo jalaba y lo jalaba y lo jalaba y ponía la pata otra vez lo jalaba y ponía la pata lo jalaba y ponía la pata la pata que alcanzó el procurador comida hacia lo común eso es un signo de que supo resolver un problema novedoso en una situación que nunca antes nunca antes se le había presentado y lo supo resolver exitosamente y entonces en la cena crítica permite abusar nuestro raciocinio nuestra inteligencia en circunstancias cambiantes o sea ser inteligentes cuando vamos por en el coche a un lugar que nunca hemos ido ahora ya hasta el Waze no el Waze nos dice más o menos con exactitud como llegar no es que nunca se equivoque si se llega a equivocar pero antes cuando no había Waze o cuando por cualquier razón no traes un mapa en tu coche un mapa que habla aparte el Waze es un mapa que habla y te dice dónde estás bueno tú le vas preguntando a a los transsegúntes oye dónde está el la universidad X ah está tres cuadros para la izquierda y dos para la derecha entonces haces eso y sé que no te encuentras con ninguna universidad me dije mentiras yo tuve la experiencia un día que fuimos a Guadalajara en un coche con placas de la Ciudad de México bueno del DF en ese entonces ¿dónde está el hotel fulano? ah sí váyanse por allá y nos trajeron dando vueltas por toda la ciudad y siempre nos decían un rumbo diferente hasta que no fue policía el que nos dijo bien pero la inteligencia permite ajustarse valorar a este este testimonio de este de este transsegúnte no tiene mucha validez porque se ve que se ve que es turista se ve que no sabe dónde está este es un policía seguramente sí sabe ajustamos nuestra nuestros actos cada cada ocasión a las circunstancias cambiantes y según las particularidades de cada caso la escena crítica también lo podemos concebir como un sistema de valoración fundada y motivada una valoración debe ser una valoración libre debe ser razonada tú puedes ser tú el estado tiene libertad de aplicar la ley como su criterio le parezca mejor pero esa esa decisión tomada dentro del ámbito legal debe poder ser debidamente vinculada con una facultad legal legal esto es especialmente importante para la mayor parte de las pruebas porque vimos que todo el universo de las pruebas que tampoco son muchas pero de todas las pruebas de todas las 10 o 11 tipos de pruebas que existen solo uno hace prueba plena solo una está pasada lo demás son de libre valoración entonces que pasa que los jueces los jueces electorales en este caso los magistrados y magistradas deben valorar esa prueba pero con base en la en la en la reunión justificada entre la hipótesis y el hecho que fue comprobado tenemos que en derecho electoral la mayor parte de las pruebas son pruebas indiciarias porque una prueba indiciaria no es que nos diga no nos diga o nos diga solamente sospechas esos no son los indicios pero la indiciaria es aquella que no prueba lo que tú quieres probar prueba otra cosa y de esa otra cosa tú deduces que si esta cosa es cierta esta también debió haber sido cierta como el tipo se encontró que el mayordomo salió de la habitación del asesinado de la víctima un minuto después del asesinato y salió con el arma con que se asinó a la víctima porque se tiene una grabación del del mayordomo saliendo con un arma a tal hora esa prueba no prueba que haya matado a la víctima prueba solamente lo que prueba fehacintemente es que el mayordomo salió a una hora con un objeto en la mano es lo que prueba ya si tú es que esto lo mató ya es una deducción posterior gran parte de las de las pruebas en materia electoral son iniciales es decir que no prueban la irregularidad este cometida sino que prueban algo que hace presumir que se cometió esa irregularidad una castilla se prueba que hubo un comando armado pues esa prueba solo prueba que hubo un comando normado no prueba que haya que que la voluntad de los votantes haya sido eh eh violada vulnerada a lo mejor los votantes desde antes se querían votar por el partido ese que votaron llegaron había un comando normado los amenazaron si no votas por el partido X te voy a votar ok vota por el partido X pero el partido X es el que ya pensaba votar desde antes es decir en las reglas de la razón no deben estar no siempre deben estar presentes en en cualquier eh argumentación eh jurídica excepcional este bueno porque en una razón razonada el juez debe explicar el cómo y el por qué ese hecho indiciario es le otorga credibilidad o sea por qué crea por qué creó en él o en ella o en el o en el órgano jurisdiccional por qué creó una convicción por qué lo convenció de una historia porque finalmente una prueba es algo que te llamado a convencer a alguien de una historia que una historia pasó como pasó y no pasó de otra manera entonces se debe se debe se debe hacer explícita la razón por la cual este esta unidad probatoria llevó al a la jueza a la magistrada o la magistrada a pensar que era es verdad cierta o cierta cosa por qué simplemente ahora hace unos meses que le quitaron su registro a unos candidatos de Morena por no tener suficiente no tener suficiente no haber presentado cuando eran precandidatos no haber presentado los informes de precampaña y pues les causó muchísimo enojo pero pues eso es lo que dice la ley oye qué significa que no presentes tu informe de precampaña pues significa que a lo mejor sacaste dinero de otro lado no debiste sacar dinero a lo mejor significa que que la tienes o tuviste unas unas condiciones inequitativas respecto a los demás candidatos digo es una presunción pero se debe eso que presume se presume implícitamente en la ley hay que hacerlo explícito en la sentencia esa racionalidad exige necesariamente que la decisión sea explicada y sujeta a la crítica a su vez de un temor superior porque cuando llegue a una segunda instancia si es que hay segunda instancia el juez de segunda instancia debe valorar oye por qué por qué decidió lo que decidió el tribunal de primera instancia esta racionalidad exige también la primacía del juicio fáctico en la motivación y la resolución de judicial pues sólo desde la correcta formación del juicio de hecho se evita la discrecionalidad en la decisión judicial porque no vamos a sacar que ese juez este juez decidió esto por motivos políticos o ha decidido esto porque fue nombrado por los conservadores y entonces este o ve que sus como ahora se pone en moda decir desde ciertos ámbitos decir que el juez el magistrado resolvió tal medio de impugnación en este sentido claro porque beneficia a la derecha y porque los de los de derecha pusieron a esos en última distancia fueron los que pusieron a esos magistrados y estaban buscando la la protección de su mismo de 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 su mismo núcleo de 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 pero cuando le dan razón a ellos ah claro nos tienen que ver la razón hicieron justicia ahí ahí este las no hay derechas ni izquierdas ahora si se ponen ustedes a ver en desde un punto de vista estadístico no sólo el tribunal electoral la mayor parte de los asuntos que resuelve son conflictos internos de Morena el partido en el poder sino que cuando es conflicto del partido en el poder en contra de el árbitro en contra del instituto nacional electoral o las las oples por lo general por lo general siempre ganan pero en fin este si el ser humano supiera o pensara con desde un punto de vista estadístico quizá quizá existiría existirían la mitad de los matrimonios que existían porque estadísticamente estadísticamente la mayor parte de los matrimonios es nuestra casa una buena parte bueno pues estadísticamente voy a pensar estadísticamente a mí me va a pasar lo que le va a pasar a la mayoría la mayoría es que les va bien o les va mal si alguien pensara si pensamos estadísticamente nadie compararía boletos para la lotería porque simplemente es más fácil que te pate un rayo a que te saques la lotería o sea uno de cada cien mil personas le cae un rayo pues sí igual uno de cada cien mil se saca la lotería en fin y si pensáramos estadísticamente pues a lo mejor nuestras hubiéramos notado nuestros nuestras preferencias políticas serían muy distintas a las que son actualmente digo de un lado o de otro también decimos que la segunda crítica supone un enfoque de la valoración de la prueba desde la perspectiva de los medios y no de su resultado el acierto y la pervivencia de la expresión ya centenaria hace más de un siglo de esta crítica pusiste en haber desplazado la noción de la valoración probatoria desde la perspectiva del resultado a la de los medios eso es muy importante pues con ella se resalta se se resalta y se destaca el instrumento la racionalidad o el criterio judicial la motivación y la fundamentación ¿qué eso es algo que también se tiene que tener en cuenta desde el punto de vista de la cuarta regla que vamos a llamar ahora a que vamos a invocar en este momento es una una explicación de un de un procesalista español Jaime Wasp me ligado dice que las reglas de la cena crítica son los criterios normativos reglas pero no jurídicas son reglas lógicas que sirven al hombre normal a la persona normal es una actitud prudente y objetiva entre comillas sana o de sentido común para permitir juicios de valor estimar o apreciar juicios de valor que tenían un contenido crítico acerca de cierta realidad esto pues aquí se se resume la facultad lo que significa la la en su conjunto la cena crítica los criterios lógicos que llevan a la a la persona normal con decir persona normal no es que los no es una distinción entre normal y anormales creo que se está refiriendo sobre todo por la época de este autor a personas maduras no significa que no se refiere ningún contenido que pueda acercar a una es un criterio que lleve a a a a la distinción injusta a la discriminación entre las personas no es que los normales sean los que los los entre los sexuales pues los homosexuales también son los son los descapacitados también son son normales se refiere al intelecto a la capacidad intelectual en esto debemos ver también lo que se refiere al desarrollo que se ha hecho en otros ámbitos de lo que se llama sentido común o razonabilidad el sentido común según muchos autores se pone en manos de las personas normales maduras a un niño de ocho años no se le puede pedir que tenga una racionalidad una madurez suficiente como para acercarse al mundo y juzgar con con prudencia con objetividad sabemos que las niños de esa edad pues se creen muchas cosas o sea que hace falta que llegue la adolescencia y que la adolescencia pues sean un poco tomé lugar en primeramente en su mente para poder expresar juicios abstractos y lógicos con alguna con algún peso suficiente ustedes que dirían si estuvieran en en un juicio cualquier juicio y supieron que el juez o la jueza es una niña de cinco años que apenas ha aprendido a a leer bueno por eso hombre yo no quiero que que crezca que madure que que tome bien todo no suficiente como para conocer objetivamente y tomar una decisión prudente acerca de mi caso bueno hablamos de la que les iba a traer les voy a traer un asunto que vamos a desgranar un caso en en el que es muy clara la manera en que se aplicó se diferenció la aplicación de las pruebas de libre de valoración a la prueba tasada como de 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 valor pleno a la documental pública pero eso lo vamos a hacer si les parece bien enseguida yo tengo son las 7 53 qué tal si regresemos aquí a las 8 para comentar este este caso y pueden ahora si pueden apagar sus cámaras y a las 8 nos vemos de nuevo en 2 2 2 2 2 Gracias. 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 Bueno, ya estamos de vuelta. Nuevo. Les voy a presentar este asunto Que probablemente ya lo conozcan Es este Es el sub JRC 37 de 2019 Y 39 de 2019 Acumulados Donde El PRD Como partido nacional Y un partido local De Baja California No me transformemos Se quedaron en contra de la elegibilidad de Jaime Bonilla Valdés Como gobernador de Baja California Jaime Bonilla Recordemos que Pues es un político de Baja California Que estuvo en muchas En muchas En muchas En muchas conformaciones políticas Principalmente el PRI Y que luego se pasó a Morena Y que fue Propuesto como candidato Y ganó 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 En Una elección Recordemos que Antes Se había Modificado la constitución De Baja California Para hacer empatar Las elecciones Con la elección federal Entonces El El plazo Pero de De duración Del 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 gobernador No sería Seis años Como Son Que es todos Todos los gobernadores Sino que se Reduciría Dos Dos o tres años Tres Bueno El hecho es que En este asunto Este asunto No es El Aquel Cuando Quiso extender su mandato A los Otros tres años Sino Únicamente Sino El primero El primero Que Con el que se topó Jaime Bonilla Fue electo Y salió El PRD Y Transformemos Es decir Es Inelegible Es Inelegible ¿Por qué Es Inelegible? Porque no Cumple con Los requisitos De nacionalidad Porque obtuvo Su Ciudadanía En Estados Unidos Sabemos que El concepto De ciudadanía Y Nacionalidad En Estados Unidos Es El mismo Al revés Que México 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 Sí Se distingue Muy claramente Entre Nacionalidad Y ciudadanía Un Para ser Ciudad Para ser Nacional mexicano Hace falta Tener Unos padres Mexicanos Haber nacido En territorio Mexicano O en Un marco Mexicano Con Manera Mexicana Etcétera Sabemos Cuáles Son Las reglas Y La Nacionalidad Nos Establece Un Vínculo Con El Estado Un Vínculo De Protección El Estado Va a Proteger A sus Nacionales Sin embargo La Ciudadanía Ya En México Y en Otros Países También En El Mundo Es Un Vínculo Político A partir De que Cumples 18 Años Puedes Votar Puedes Militar En Un Partido Político Puedes Hacer Un Montón De Cosas Ejercer Tus Derechos Políticos Electorales No es Que Los Niños No Tengan Derechos Políticos Electorales Si Los Tienen Pero No Los Pueden No Los Pueden Ejercer Así Por Sí Mismos Tienen Tienen Hacerlo A Través De Un Representante Bueno Cuando Cumples 18 Años Cuando Eras Ciudadano Del País Entonces El Vínculo No Solo Es De Protección Sino También Es De Colaboración En Cambio En Estados Unidos Un Ciudadano Es Un Nacional Que Puede Ejercer Derechos Políticos Es Es No Distinguen Ellos Ni Este O sea O la Distinción Para Hablar De Derechos Políticos Es De Otra Otra Forma O Otra Mera Para Ellos Nacionalidad Es Un Un Termino Más Bien Sociológico Como Si Aquí Dijéramos Mexicanidad Que Aquí se Refiere La Palabra Mexicanidad No A Un Mínculo Jurídico Sino A Un Sentimiento O Esta Chabela Vargas Que Decía Que Que Había Nacido En Puerto Rico Y Decía Los Mexicanos Nacimos Nos Nos da La chingada Algo Así O sea Es Un Es Un Mínculo Más Cultural Entonces Él Creo Que Esto Si Si Fue Cierto Que Se fue A Estados Unidos Y sacó La Nacionalidad Bueno La ciudadanía De Estados Unidos Porque Lograron Acreditar Que Fue Director Incluso No Solo Se fue No Solo Sacó La Nacionalidad La Ciudad Mía Sino Que Fue Un Burócata Director De Departamento De Agua Del Instituto De Octavio California Y Estar Inscrito En el Registro De Votantes De California Y Por lo Tanto Debe Ser Declarado Inlegible Esto De Que Tuvo Adquirió Otra Nacionalidad El Mimo Lo Reconoce Que Si El Mimo Que Obtuvo La Ciudad Estadounidense Porque Presenta Un documento Que Es El Certificado De Nacionalidad Certificado De Nacionalidad Es Un documento Que Pide En la Territoria De Relaciones Es Donde O De Gobernación Como Queda Creado Si Alguno Sabe Si Gobernación O Relaciones Me Daría Sería Muy Instructivo Para Todos Donde Se Renuncia A La Otra Nacionalidad O Tu Sacas La Nacionalidad Portuguesa Y Pues Puedes Puedes Vivir Aquí Tranquilamente Sin Un Problema Por El Mero Hecho De Que A Partir De Los Noventas Noventa Y Cuatro O Noventa Y No Recuerdo Bien La Fecha Se Reformó La Constitución Para Permitir Que Los Mexicanos Tuvieran Doble Nacionalidad Antes Estaba Antes Estaba Prohibido Si Acabas Otra Nacionalidad Automáticamente Perdías La Mexicana Dios Para Esto Tiene Muchísimos Incomendientes Todo Para Los Millones De Mexicanos Que Están En Estados Unidos Porque Si Renuncian A La Mexicana Si Sacan La Nacionidad Estadounidense Piden Todos Sus Derechos De Nacional A Mexicanos Uno De Ellos Muy Importante Es Que Si Toda Sigue Cualquier Extranjero Que Tenga Un 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 Inmueble Lo que se llama La Faja Fronteriza La Faja Fronteriza No se Cuantos Kilómetros Pero Abarca Las Ciudades Fronterizas Si Tenía Una Casa En Ciudad Juárez Y Se Pasaba A El Paso Y Se Acaba La La Ciudad Estadounidense Automáticamente Perdía En Favor De La Nación Esa Casa O Departamento O Lo que Fueran Eso Y Otras Veinte Mil Problemas Llevaron Al Constituyente A Pensar Que Como Casi Todas Las Naciones En El Mundo Era Necesario Propiciar O Permitir Que Los Mexicanos Pudieran Tener Más De Una Nacionalidad Porque Si no Ellos Allá Si No Siendo Nacionales Estadounidenses Son Muy Discriminados Muchos Menos Oportunidades Y Se Les Cierran Muchas Puertas Tenemos Que Permitir Que Sin Perder La Mexicana Saquen La De Otro País Pero A la Vez Que La Prohibición De Ah Si Sacas Porque Había Antes Si Sacas La Nacionalidad De Otro País Pienes La Mexicana Al momento En que Se Reformó Eso Por Un Afán Nacionalista Yo No Acabo De Comprender Bien Dije No Tenemos Que Poner Un Candado Si Y Ese Candado Está En En El Segundo Párrafo El Artículo 32 De La Constitución Que Dice Más O Menos Que Para Los Cargos Para Los Que Esta Constitución Exija Ser Mexicano Por Nacimiento Será Necesario Que Además De Eso Además De Ser Mexicano Por Nacimiento No Obtengan Otra Nacionalidad Muy Y Pues La verdad Es que No Sé Por Qué De Un Mexicano Con Doble Nacionalidad Podría Ser Traidor O Espía O Algo Así Es Una Imaginería O sea No Se Tiene Se Tiene Cero Experiencia Empírica De Que Un Mexicano Con Doble Nacionalidad Haya Pertenecido Al Gobierno Y Haya Perjudicado Al País Cero Los Mexicanos O Los Presidentes Mexicanos Que Han Perjudicado Al País Pongamos El Caso De Santana Era Mexicano Por Nacimiento O A lo mejor Sí Bueno Santana Como Todos De su Época Tampoco Nacía En México O Como Juárez No Nacía Nacía En la Nueva España No Pero Digamos Que Es Lo mismo Ninguno Esta Esta Prohibición Que Establece En En La De Párrafo Dos Artículo Seventa Y dos No Tiene Ninguna Razón De Ser Pero Ahí Está Y parece Que En la Exposición De La De la Reforma Perspectiva Se Refere Más bien A los Cargos Militares O A los Altos Cargos A los Altísimos Cargos Pues Sí Entonces uno Vería Se vería Un poco Extraño Que el Presidente De la República Mexicana Mexicana Aparte De ser Mexicano Fuera Boliviano O fuera Español Se vería Un poco Extraño Que Las Que Los Jefes De De Los Las Secretarías De Defensa O De Marina Generales Y Almirantes Fueran Tuvieron Doble Nacionalidad Pero Es Una Cosa Que También O sea Si Le Tuvieron ¿Quién? No Tiene Ningún Pero En fin Ahí está La Provisión Ahí está La Provisión Y En ese Sentido Jaime Bonilla Era Ineligible Porque Tenía Otra Nacionalidad Y Aparte No Cumplía Con El Requisito De Residencia Porque Según Estos Autores Según Estos Partidos Había Residido Unos Años Justamente California Pero ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que exhibió Jaime Bonilla? Un Una documental Pública Es el Certificado De Nacionalidad Que Sigue una Ley De Nacionalidad Es una Renuncia A la Autonacionalidad Con el Que Puedes Ya Librarse La Provisión De Artículo 32 Sub Fracción 2 Según Lo que dice La ley De Nacionalidad Lo que Es Finalmente Es Un rizo El rizo ¿No? Porque Sacarle 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 la vuelta A la 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 Propia Ley Ahora Que En Es Artículo 32 Paráforo 2 Si Ustedes Lo Revisan Se Remite A lo Que Digan Las Leyes Secundarias En En Ese Sentido La Ley Secundaria Es La Ley De Nacionalidad Y La Ley De Nacionalidad Permite Permite Que Un Mexicano Con Doble Nacionalidad Se Muestre Ante El Estado Que Tiene Una O sea La Mexicana Por Haber Renunciado Pero Esta Renuncia Es Entre Comillas Porque Se Renuncia Ante El Mimo Ante Las Mismas Autoridades Mexicanas No Se Renuncia Ante Las Autoridades De Otro País Necesit Pide Un Certificado De Secretaría De Ministerio De Relaciones Exteriores De Otro País Donde Asegure Que Ese Individuo Ya No Es Si Algún Arrendo Fue Ya No Es Ciudadano O No Tienen Nuestralidad De Este País Pues Es Como Te Pongo Un Te Pongo Una Restricción Que yo Mismo Digo Que no Que yo Mismo Digo Que 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 te Las puedes Blincar Y Aparte Exilió Otra Documental Pública La La Directora General del Gobierno del Ayuntamiento De Tijuana Hizo Constar Que Javier Uno Ya Había Residido En Tijuana La California Durante Los Últimos 15 Años Entonces Tenemos Aquí Dos Documentales Públicas Que exhibió El Demandado Contra Las Que Pudieron Haber Presentado Los Partidos PRD Y Transformemos El 24 De Abril Del 19 El Tribunal Electoral De Baja California Confirmó El Registro De Bonilla Uno No Es Fundado No Es Cierto Que Haya Sido Director Del Departamento De Agua De Distrito De Otay California Debido A que Las Pruebas Aportadas Por Los Por Partidos Demandantes Fueron Simples Imágenes Unas fotos Que Imprimieron Y Pegaron En la Demanda A Los Que Se Le Dio Valor De Documental Privada Y Que Por Lo Tanto No Tiene Valor Probatorio Pleno Si No Tiene Valor Probatorio Pleno Si Su Valor Su La Manera De Evaluarse Es A La A A De Capacidad De Los Tribunales Entonces Tenemos Una Que No Hace Prueba Plena Y Otra Que Si Hace Prueba Plena Aparte El Actor El PRD Y El Otro Partido Transformemos No No Portaron Pruebas Para Acreditar El Domicilio En El Extranjero O sea No Otra Otra Prueba Indiciaria Que Reforzaba A la Prueba Indiciaria Que Fue La Prueba Documentativada Y Finalmente A esa Decisión Del Tribunal Electoral De Baja California Después El PRD Y Otro Partido No La Controvertieron No La Controvertieron Y Por Lo Causó Estado Esto Fue Como Podemos Ver Desde Que Bonilla Era El Candidato Que Pasa Que Se 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 Celebran Las Elecciones 2 De Junio Del 2019 Y Gana Jaime Bonilla Y El Instituto La Constancia De Madera El 11 De Junio De 2019 Entonces Ya puede Volver A Impugnar El PRD Y A Esa Segunda Impugnación Se Insistió Que Era Inlegible Por Nacionalidad Y Residencia Pero Dos Dos Días Después El Tribunal Local Confirmó La Validez De La Elección La Inoperancia De Los Agravios Sabes Que No He Analizado Esa Sentencia Pero Porque Calificaron Como Un Operante Esa De Agravios Pero Es Posible Que Hayan Hecho Referencia A La Anterior Sentencia En la Que Ellos Mismos Definían Definían Que Sigan Elegible Por Anselmidad Y Por Residencia Ahora Viene Una Segunda Impugnación Pero En este Caso Ahora Solo Por Las Voltaciones En Castilla Y Promovida Por El Partido Transformemos Transformemos Se Por Todo Como Cualquier Partido Impugnando Las Elecciones De Cualquier Castilla Hay Unas Causales Inulidad En la Ley No 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 y sin embargo se fueron acusados de revisión acusados de revisión constitucional aquí el PRD impugnó a la sentencia del recurso de revisión referente a la inegibilidad los terceros interesados obviamente fueron Javier Bonilla y Morena y por otra parte paralelamente Paz Forminus también presentó su recurso de revisión para impugnar la sentencia del recurso referente a la anulidad de Castilla insistían en el asunto de Castilla luego por conexión de causa se determinó la acumulación de ambos juicios en el análisis del Estado Superior se definió que lo que dijo transformemos es inoperante ineficaz o sea todo lo de todas irregularidades que argumentó en la Castilla no se tienen que tomar en cuenta y respecto a lo que argumentó el PRD de nacionalidad y residencia confirmó la sala superior lo que había determinado el tribunal regional el tribunal local perdón no regional porque la demanda del del PRD se refería respecto al tema de nacionalidad el actor o sea el PRD se determinó no no ofreció prueba alguna más que ese si ustedes lo ven pues es como una publicidad de la no no la traje aquí pero una publicidad del distrito de Otay donde aparece del repartimento de aguas del distrito de Otay en donde aparece que firmaba este genio unida y el demandado en cambio ofrece los el certificado de nacionalidad mexicana que es una como veníamos una renuncia a la nacionalidad de Estados Unidos y se determinó que lo que ofreció la prueba que ofreció el PRD para para impunar el hecho de la residencia no tenía valor era una copia que se tomó como documental privado en cambio el demandado ofreció la la constancia de la residencia expedida por la directora general del gobierno del ayuntamiento de Tijuana baja California se considera como documental pública con valor probatorio pleno el PRD pudo haber escalando el caso a lo mejor pudo haber hecho no es este falso eso que dijo no tiene valor o lo que dijo esta doctora general del ayuntamiento no tiene no le podemos dar validez porque este hay conflicto de interés por ejemplo en el caso de que sea de de que le hayan podido encontrar una familiaridad política parecida o de que pues la señora esta señorita por algún motivo no hubiera sido la que firmaba ese realmente esa constancia pero el PRD ya no quiso o ya no pudo o ya no logró desvirtuar dicha constancia y que pues entonces se queda así como como los como lo he planteado ahora les voy a preguntar por su apreciación de 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 lo que hemos hablado qué opinión tienen de que una prueba haga prueba plena y otra prueba no haya prueba plena ahora ahora porque no se está en los medios hace dos días creo que la ministra Yasmin Esquivel presentó que el señor este Edgar el que redactó la tesis primero salió a declarar que realmente él había copiado a ella bueno eso es una testimonial o confesional que no tiene valor probatorio pleno o sea no nos debemos dejar llevar ya lo dijo ya lo dijo quién sabe qué le deben haber ofrecido o qué argumentos extrajurídicos debían haber estado en la en la consideración de este pobre hombre para aceptar que él plagió la tesis una tesis que no se había escrito una este la que la o sea que viajó al futuro y plagió la tesis y regresó al pasado en fin quiero escuchar su opinión acerca de esto asunto de valor de las pruebas José Luis doctor buenos días qué tal cómo está bueno en este caso quizá lo que yo hubiera argumentado en la demanda es que al ser funcionario público en Estados Unidos pues era un hecho de carácter notorio y no sé si eso quizá había ayudado a cambiar la resolución por una parte y por otra parte pues quizá intentar la manera de poder conseguir algún tipo de documento público también en el cual el señor firmara como funcionario público en Estados Unidos sin embargo desconozco que tanta validez hubiera tenido ese documento en jurisdicción mexicana no es interesante la documental pública en principio es de autoridades mexicanas quién sabe de autoridades de otro país si tú vienes con una constancia de una autoridad canadiense pues la autoridad mexicana no saben ni tienen por qué saber si el funcionario que firmó esa esa documental está facultado para ello o si en ese momento ya había renunciado o no creo que las pleno valor que se le da a las documentales públicas es a las documentales públicas este mexicanas no a las extranjeras ahora si hubieran presentado un un caudal de de pruebas de no aparte aparte de la que presentaron tenemos estos este 80 papeles que presentó que firmó él y tenemos fotografías de él yendo pero no pudieron no se les ocurrió y en cuanto a lo de la doble de nacionalidad hasta lo argumentaron mal al principio porque el problema no es que tuviera no se hubiera facultado por no tener nacionalidad mexicana se la tenía pero no tenía pero el problema es que tenía doble nacionalidad hay una provisión expresa para ello una provisión expresa que yo no sé si alguna se se eliminen se debe eliminar por lógica no tiene ningún sentido esa provisión cuántos mexicanos tienen doble nacionalidad cuántos mexicanos son nacieron o tienen su mamá o su abuela nació en Italia o nació en Portugal y por consecuencia la ley italiana o portuguesa les dan la nacionalidad de ellos ellos nunca han salido de México no conocen ni Portugal ni Italia más que lo que le contó su abuela pero la ley portuguesa les dan la nacionalidad puede ser un tipo perfectamente facultado que conoce perfectamente las leyes conoce perfectamente muy 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 capacitado pero tiene ese otro problema tiene que renunciar y esa renuncia renuncia tampoco es que tenga mucho sentido ¿no? como les digo o sea el otro país te va te va a seguir considerando como su nacional hagas lo que hagas o sea si tú eres no sé eres de nacionalidad en Suiza y vienes aquí ante una autoridad mexicana oye yo renuncio a las nacionales Suiza pues Suiza pues no ni se entera de que hiciste lo que hiciste entonces tú puedes perfectamente el problema el problema es que tú puedas pedir la asistencia o la protección consular del otro país que lleguen las autoridades mexicanas y digan oye te vas a la cárcel porque robaste un banco no pero la ley suiza me protege y que venga aquí la suiza a decir no es nacional y tú lo debes tratar bien y aparte estaba la alemana entonces pues en ese caso si esto está hecho toda esta provisión y el acto de nacionalidad y todo este trámite burocrativo está hecho sólo para que no puedas pedir o invocar la protección consular del otro país pues sería muy fácil voy a hacer todo eso llegando a un puesto público que firmes un acta o o un una intención de que yo me comprometo a no pedir la protección consular a mi otro país punto yo firmo ya se arreglaría todo eso perfectamente con los mismos términos o hay más que tenga alguna opinión sobre las pruebas los distintos tipos de valoración de pruebas que piense Julio César adelante muchas gracias doctor este a mi me llama mucho la atención lo que comentó usted en cuanto a la prueba indiciaria aquí en la entidad donde su servidor vive nos hemos enfrentado en los procedimientos administrativos sancionadores porque no quiero suponer nada no 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 estoy prejuzgando pero si es muy curioso que cuando presentas quejas contra el gobierno en turno este por lo regular el el ople y el tribunal siempre te las desechan porque no aporta ni siquiera indicios para afortunadamente hemos llegado hemos llegado a la a la sala regional e incluso a veces a la sala superior y han revocado la decisión y los han obligado a iniciar la investigación a que voy que el enfoque que usted nos acaba de dar digo realmente se se tiene una precisión a lo que es la prueba indiciaria es decir yo no tengo que probarle al ople plenamente nada simplemente tengo que aportar indicios tú inicia la averiguación pero con la jurisprudencia que toma el ople o a veces el tribunal de que no con un análisis con el cual ni de manera indiciar aportaste los elementos creo que desde mi óptica creo que si se trastoca mucho esa ese acceso a la justicia porque en su gran mayoría te los desechan te los desechan con el debido respeto no sé si hay una línea o no maneja bien la prueba indiciaria pero de verdad muchas gracias porque me gustó mucho la precisión con la cual usted lo manejo gracias de nada pues muchas veces la decisión sobre todo en esta materia tiene un carácter más político que jurídico desafortunadamente y lo que se intenta la justicia electoral intentó pasar de criterios políticos a criterios jurídicos y eso se va logrando poco a poco pero no podemos descartar que se presenten en muchos casos o en la mayoría ya no pues muchas gracias por tu participación aquí Miguel Ángel muchas gracias doctor muy buenos días a todas y todos bueno primeramente mencionar que una clase es sumamente interesante y en este sentido también quisiera mencionar que en algunos casos por ejemplo tratándose de procedimientos especiales sancionadores por violencia política contra las mujeres en razón de género precisamente se han construido por decirlo de alguna manera los casos a partir de las pruebas indiciarias ya analizadas en su conjunto toda vez que resulta complicado muy difícil obtener pruebas ya que algunas de las conductas se dan precisamente en el ámbito privado y es necesario analizar todos los elementos para a partir de ahí determinar si se configura o no la violencia política contra las mujeres en razón de género muchas gracias doctor si tienes razón con el caso de las mujeres viene otra particular idea y es que puede suscitarse incluso una inversión de la carga de la prueba justamente por lo que decías porque se trata de de hechos cometidos en el elemento privado pero a ver hasta cuando yo entiendo la violencia política de género no son casos no son como violaciones no son cosas que realmente están a la vista de de las personas no no es como una violación que el violador se la llevó a una esquina la violó y entonces no se sabe si la violó o no la violó no esto en la violencia política de género este se 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 construyen como tú mismo acertadamente lo dijiste me gusta mucho la palabra construir porque si es algo se construyen los casos para que crea la verdad el juez que da la verdad de una versión bueno Ivonne hola doctor buenos días a todas y a todos bueno solamente comentando un poco lo que comentaba nuestro compañero Miguel justo también la particularidad que en BPG se se observa es que las manifestaciones lo que vendré configurando como la testimonial también tiene un valor pues digamos un poco más especial porque de hecho desde que se presenta la denuncia en los soples ellos a partir de la manifestación pueden ordenar mayores diligencias si es que se dan cuenta que el material probatorio pues no está siendo el adecuado o no está siendo el suficiente para que para que el órgano jurisdiccional pueda resolver entonces si si también quisiera puntualizar eso porque muchas veces a las testimoniales en otras en otro tipo de infracciones pues no no generan valor probatorio pleno pero en bpg una manifestación más indicios si si te pueden llevar a configurar la existencia de la infracción solo quería puntualizar respecto muchas gracias muchas gracias y bueno la verdad es que fue muy instructiva tu participación y este bueno hay que hacer este comentario de que no solo es la documental pública sino en los casos particulares de bpg también la testimonial que en otros casos no tiene valor por lo tanto pleno tiene un valor que si no es exactamente pleno si es mucho más fuerte tiene mucho más este es mucho más robusto y así lo debe tomar el órgano judicial bueno pues ya llegamos al final me encantó estar con ustedes conocerlos espero que nos veamos en en este o en cualquier otro diplomado que ordenice la escuela judicial y este pues muchas muchas gracias tus palabras muchas gracias hasta luego me no